Todo un engaño, mártir social, metropolitano. Falso suicida, el centinela. Todo un fraude lo del mártir social, la Gaceta de México. Pobre o impostor, niega el continental. Lo mató a taconazos. Puede ser estos resentidos del mercurio que debían de haber puesto esto en primera plana, lo pasaron a la página 22. Y ni siquiera aceptan su mentira. No soporto la mediocridad de la prensa de este país. Oye, Pedro, dime la verdad. ¿No te dio lástima ver cómo vive este hombre? Lástima, me dio asco. Pues no te deberías expresar así. ¿Tú te crees que este señor es pobre porque quiere? Por supuesto que sí. Ay, no digas tonterías. ¿Pero cómo me puedes decir una cosa así? A ver, nena, ¿quieres que te lo explique? Mira, en un estudio que realizamos en la secretaría, a la pregunta de por qué cree que usted es pobre. ¿Tú sabes lo que respondió la gente? No, ni idea. Bueno, supongo que le echaran la culpa al sistema. El 40% dijo que por voluntad de Dios. Otro 30% que porque así es la vida. El 20% que por mala suerte. Solo el 10% nos echó la culpa a nosotros. ¿Y el sistema? No te creo nada. ¿Quieres que hagamos la prueba? ¡Marí! ¡Marí, venga! ¿Sí, señor? Mira, Marí, te queremos hacer una pregunta. Pero me vas a contestar la verdad, ¿eh? ¿Por qué crees que tú y tu familia son pobres? Marí, no es necesario que contestes, ¿eh? Marí, Marí, no, con toda confianza. La verdad, señor, hace unos años creía que era la voluntad de Dios. Luego pensé que era mala suerte. Pero ahora estoy bien segura que es culpa de este gobierno y de todos los otros hijos de la chingada que estuvieron antes que usted. Gracias, Marí, ya te puedo decir.